¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos un día más a Cukinando, vuestro canal de cocina. Y en el día de hoy tenemos una de estas recetas de investigación que tanto os gustan. Se trata de un riquísimo bacalao rebozado, al más por el estilo Casalabra. Bueno, los que no lo conozcáis, Casalabra se trata de una de las tabernas más antiguas de Madrid que hacen un bacalao rebozado que está buenísimo y está muy cerca de la Puerta del Sol. Así que si estas navidades venís por Madrid, no dudéis en hacerles una visita y probar el bacalao y así comparáis con el que vamos a preparar nosotros. Así que cuquitos, esperamos que hagáis esta receta y que nos digáis en los comentarios qué tal os ha parecido. Os dejamos con la receta y nos vemos al final del vídeo cuquitos. Con esta receta obtendremos ración para 4 personas y el tiempo estimado de preparación será de aproximadamente media hora. Como ingredientes necesitaremos una cucharadita de levadura royal, un huevo, 170 gramos de harina de trigo, una pizca de sal, 155 gramos de cerveza y por último medio kilo de bacalao fresco. Deciros cuquitos que esta receta la hemos estado trabajando durante mucho tiempo y al final con estas cantidades exactas que nosotros vamos a echar sale el rebozado perfecto. Así que no echéis ni más ni menos, seguir la receta al mínimo detalle. Comenzamos incorporando la cerveza al vaso. Cascamos el huevo y lo incorporamos también. Abrimos nuestro sobrecito de levadura y echamos una cucharadita. Echar una cucharadita rasa, no echéis mucho más. Ahora añadimos una pizca de sal. Incorporamos los 170 gramos de harina de trigo y con todo en el vaso programamos durante 10 segundos en velocidad 3. Transcurridos estos 10 segundos es el turno de poner la mariposa para darle la consistencia final a este rebozado. Así que ponemos la mariposa y programamos durante 5 segundos en velocidad 3. Bueno, tras estos últimos 5 segundos con la mariposa ya la podemos quitar y veis la textura con la que ha quedado este rebozado tan característico que vais a alucinar que bueno que está. Ahora quitamos el vaso de nuestra Thermomix y reservamos en un bol. Ahora es el turno de preparar en un cazo o en una sartén como queráis aceite bien caliente cuquitos. Tiene que estar el aceite muy pero que muy caliente. Entonces tan solo tendríamos que ayudarnos con unos tenedores como veis en la imagen, rebozar el bacalao bien y según le rebocemos este ahí bien impregnado al cazo con el aceite bien caliente para que empiece a hacerse. Cogemos la espumadera para que no se pegue abajo, vale, el rebozado y lo mantenemos ahí bien en vilo para que como digo no se pegue y no se nos rompa el rebozado. Y nada durante unos minutillos como veis empieza a dorar y ya tendríamos listo nuestro bacalao rebozado al más puro estilo casalabra coquitos. Vais a alucinar que bueno que está este bacalao rebozado, os aconsejo 100% que lo hagáis porque ya veis que es super fácil. Y bueno aquí tenéis el resultado final, aquí veis como lo hemos presentado nosotros con un poquito de limón para echar por encima y ya os digo que está para morirte. El sabor que tiene este rebozado le da un toquecito a la cerveza, bueno. Os aconsejo que lo probéis porque no es lo mismo contarlo que probarlo y que nos contéis en los comentarios si lleváis a cabo esta receta porque me haría muchísima ilusión que os guste y que repitáis esta receta coquitos. Si no estáis suscritos suscribiros, compartir esta receta en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo a coquitos! ¡Suscríbete!